¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Snowman Sky y ahora mismo estamos en la estación espacial, lo dejamos aquí en el capítulo anterior y vamos a investigar a ver qué es lo que hay dentro de la estación espacial porque tenemos que hablar con varios aventureros que hay aquí no sé por dónde se sube, porque todo esto, como es tan futurista, no tengo ni idea a ver, estos son escaleras evidentemente pero de por aquí esto parece que no... son unas... hostia, es que mirad el suelo, esto marea, eh esto marea, que se vean los reflejos del techo, marea sobre todo porque parece como que te vas a caer, como que estás flotando o algo uh, vaya, vale, vale, vale hostia, esta nave no tiene texturas o qué voy a, voy a, eh, antes de ir para arriba voy a hablar con este a ver a ver si puedo comprarle la nave, vale las dilatadas luces del ser vivo electrónico se contraen y se centran en mi visor solo le lleva unos pocos segundos analizar mi dato tras esto me indica que está dispuesto a comerciar, vale parece que su nave también está a la venta por el precio adecuado a ver vender objetos hostias pues pues puedo, puedo, eh, puedo, puedo a ver, carbono condensado carbono condensado, sí se lo vendo metal cromático se lo vendo ferrita imantada se lo vendo qué más puedo vender por aquí polvo de silicato, no sodio cobre, sí sí, porque abajo en el planeta tenemos cobre, vale polvo de ferrita igual a ver qué más, qué más que el cobre, vale hostias pedir un más 14% más voy a, voy a venderle esto el cubo vórtice, porque lo mismo vale, sí, voy a venderles esto porque estos yo creo que que son para vender, vale toma ya, bien placas de metal se las voy a vender fragmento de cristal se las voy a vender también oh no, espérate a ver metal, eh, metal oxidado sí se las voy a vender spring residual también toma, venga ahí va y yo creo que ya está por aquí a ver comprar batería de iones vale esto sí se lo voy a comprar porque porque no parece demasiado eh o sea caro no digo yo vale ahora hacer una oferta por su nave hostias la nave esta es mejor que la mía eh vamos a ver por cuánto a ver negociar precio nave actual un millón ochenta y cinco mil a ver tres tres cinco cuatro cuatro este tiene más huecos dieciocho espacios quince espacios vale hostias hostias a ver puedo poner aquí las cosas a ver a ver intercambiar nave actual setecientos mil que va se me queda se me bueno ya que sé ya que sé como como de esto como negociar y como ganar dinero lo que haremos será ir hacia el planeta más tarde y eh recolectar suficientes cosas como para vender la tecnología perdida eso cuesta una pasta vale eso por eh mandado cuarenta y seis mil por por muy pocas piezas que tenía así que voy a ir por todo el planeta recogiendo esas piezas y vendiéndolas vale y la próxima nave que nos encontremos guapa guapa la compramos así que de momento nada de momento nada he conseguido mucho dinero pero mucho dinero ya lo que haremos será venir por aquí a ver bien logro de viaje cumplido perfecto bien ciento siete mil me han dado más muy bien muy bien muy bien progresando pregunta por la extraña ojo pero 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 esto madre mía madre mía comparar a ver hostias hostias es que charman muy guapa esta es muy muy guapa a ver la multi herramienta hostia que seis millones seis millones por esta puta multi herramienta canción de una que va que va no puedo no puedo aquí todo es muy caro aquí todo es muy caro hombre no puedo vale vamos a preguntar estación de mejora de multi herramienta quizás pueda mejorar la mía para ponerle más hueco vale supongo si aumentar el espacio de tecnología o mejorar la clase de herramienta vale comprar un nuevo espacio ciento dos mil mejorar clase diez mil nanites no puedo y comprar un nuevo espacio requiere mucho dinero también ciento diez mil no me merece la pena voy a ir para acá a ver este que puede venderme o que tiene a ver este vamos a ver vale resulta de que cuando yo pregunto por otros pasajeros a los a los a los mercaderes espera coño le he dado sin querer resulta que cuando yo le pregunto a los a los mercaderes por los demás pasajeros me miran con mala bueno con mala cara por así decirlo es un decir y me rechazan vale eso quiere decir que que algo pasa vale algo pasa por aquí que coño es esto tengo que encontrar el ordenador de a bordo vale vale aquí hay dos mercaderes no tres mercaderes más y aquí vamos a hablar con este mercaderes de nave vale 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 repetir 16 te estamos observando viejar amigo encuentra lo que hemos dejado para ti vale está retransmitiendo una conversación uno un mensaje que le han dejado grabado vale vale alguien 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 se ha apoderado del droide este y me ha y me ha hablado vale a través del droide cartógrafo vale vale esto lo haré más adelante vehículo vehículo espera 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 nada un segundo a ver naves vehículos terrestres vale vehículos terrestres esto me interesa esto me interesa a mí esto me interesa a mí comprar módulos de mejora tengo 208 nanonites eh o sea que que tengo para comprar eh cuatro no tres si tres tres mejoras vale tres inventario de exotraje inventario de nave hostias esto como es a ver la c pero es que no me da para ver el módulo es flexible cadencia de disparo es que no sé si algunos para mi traje prefiero mejorar primero mi traje y después mejorar lo que es la nave porque la nave al fin y al cabo la voy a utilizar para para de esto para para ir y venir tampoco voy a dedicarme a pegarme con toda la galaxia así que lo primero será encontrar aquí bueno esto no me interesa de momento porque no puedo aquí hacer nada a ver este estos son trajes ¿no? vamos a ver si puedo comprarle algo a este de momento no aquí está aquí está hombre a ver módulo de soporte vital módulo de escudo protección submarina vale podré comprar voy a comprar el movimiento y el escudo vale perfecto de momento esto que es lo que puedo vale bueno a ver pues 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 a ver este es el ordenador ¿no? modificador de apariencia oh que chulo que chulo que chulo que chulo que chulo esto no esto no lo sabía yo a ver piquen viajero anomalía hostia esto parece un un stormtrooper ¿eh? este está chulísimo anomalía voy a coger hay mierda hay mierda hostia está guapo ¿eh? a ver anomalía será random a ver este este el stormtrooper stormtrooper vamos forma del cuerpo no gordito no cariño tampoco este 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 se ve más más fuerte cabeza a ver tipo de casco hostia hostia que casco más guapo vale vale esto vale estos son todos los cascos que hay tengo que desbloquear algunos este me ha gustado mucho este me ha gustado muchísimo marcas a ver que es lo que cambia aquí que es lo que cambia vale a ver no sé que es lo que cambia no sé que es lo que cambia aquí no lo sé no sé exactamente a ver color negro puede ser bien esto a ver esto lo ponemos rojo oscuro y esto a ver rojo oscuro no esto lo voy a a ver tía guapo 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 pero guapo guapo a ver torso con el negro rojo y rojo ahí va ahí a ver este este no es muy básico es tampoco creo que me voy a quedar con este marcas vale las marcas ah vale esto es para meterle aquí armadura la ponemos en negro armadura en blanco no en rojo oscuro tampoco verde en gris en gris quedan guapos yo también en gris venga en gris oscuro venga guantes vamos a ponerlo en rojo a ver esto a ver vale y esto no es en azul vale piernas negras y no negras y rojas ahí va botas rojas negras y azules venga ahí mochila pero a ver pierna vamos a ver si puedo cambiar de piernas ahí va hombre estas bien guantes vamos a ver si puedo cambiar de guantes unos guantes más guapos estos me gustan mucho vamos a dejarles esto botas vamos a ver las botas que les puedo poner estas botas están muy guapas estas botas si estas botas las vamos a dejar mochila marcas a ver la mochila vamos a ponerla azul roja coño no 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 que parezca aquí de Estados Unidos no vamos a ver verde blanca bueno blanca negra y roja bien perfecto y el estandarte coño vaya colorines vaya colorines a ver estandarte a poner amarillo chillón y amarillo chillón venga todo amarillo chillón si quiero aplicar los cambios toma ya toma ya a ver esto equipación de la nave vamos a ver que podemos mejorar aquí estoy disfrutando ahora mismo un montón pero un montonazo con el puñetero juego este donde encontrar mejoras me interesa verla donde se encuentran las mejoras mejorar nave aumentar avanzamiento de inventario o mejorar clase de nave no puedo ninguna de las dos porque esto necesito 10.000 nanites que no tengo y esto un millón no no puedo nada no puedo hacer nada cuesta todo muy caro cuesta todo carísimo tengo que ir para allá a ver tengo que ir para allá vale venga para el otro lado mirad 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 la cacho de nave esa mirad la cacho de nave esa me marca arriba me marca arriba pero también me marca por aquí al lado terminal estación teletransportador ah puedo ir directamente hacia hacia mi base porque creo que ya lo he desbloqueado vale a ver este que tiene por aquí cartógrafo comprar mapa por 15 nanites lo compro bien comprar otro mapa por 15 nanites vale he comprado dos para ver si me da algo distinto a ver este que vende este es un mercenario vale este este es un mercenario y seguramente haciendo misiones de mercenario hostia vaya vaya glitch no o es que esto es así ah no esto va a ser así no digo yo a ver este que tiene agente de misiones vale nada tampoco a ver este solicitar ofrecer un regalo vale solicitar de esto para símbolo misterioso vale vamos a aprender cositas de su vocabulario ya no puedo aprender más nada vamos a ver por aquí vamos a ver estos logro de viaje cumplido a ver me dará dinero palabras aprendidas cinco ente de investigación a ver que me pueda ofrecer este vale símbolo de tecnología símbolo misterioso vale le damos otro más y a ver que más puedo aprender de este practicar habilidades entes vale an ente venga venga hay que hay que hablar con todos estos para aprender con todos estos para aprender el dialecto vale vamos a símbolo de tecnología vale perfecto poquito a poquito vamos a ir averiguando todo todo lo que es el dialecto de ellos vale vale no puedo no puedo porque no tengo suficiente dinero vale bueno pues ya bien perfecto perfecto bien vámonos para la base vámonos para la base y mira 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 a boli esrael esrael es la que tenemos niebla cálida lleno generoso vamos a venir para acá yo creo que me dejará en la base donde tengo las lámparas no me acuerdo como se llamaba pero creo que sí vale que me dejará en la base que tengo más ampliada la otra no la la tengo reclamada lo que es el territorio lo tengo reclamado pero no he construido vale bueno chicos ya estamos en el planeta y me he acojonado por un momento porque digo bueno utilizamos el teletransporte pero y que pasa con la nave y que pasa con la nave que es lo importante la nave aparece aquí muy bien que la nave me siga donde yo voy porque si no estaríamos jodidos y bueno este vídeo va a ser muy cortito porque lo que haré ahora será recolectar materiales a saco pero a saco para vender vale y sobre todo voy a coger o a o a farmear los los cubos estos de los cubos misteriosos estos de tecnología tecnología antigua vale que eso lo que eso cuesta más dinero vale para el próximo vídeo intentar comprar una nave mejor que la que tengo vale y ver si puedo por lo menos por lo menos comprar un carguero vale o un vehículo terrestre que también me vendría bien necesito un vehículo terrestre y un carguero que es lo que más me hace falta para ir farmeando que es lo que yo quiero hacer farmear vale así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima